Los poetas e hispanistas Yuri Talbet y Abdul Hadid son desde hoy huéspedes distinguidos de Salamanca. Así lo ha reconocido el alcalde Alfonso Fernández Mañueco. Ambos participan en el decimonoveno encuentro de poetas iberoamericanos que acoge la ciudad. Reitera cada otoño la vocación de Salamanca como puente de palabras y lugar de intercambio de ideas, de saberes y de sentimientos. Los poetas participantes rendirán tributo a la poesía de Miguel de Cervantes, autor que han traducido los galardonados, al igual que ya hicieran con la obra del Lazarillo de Tormes o Unamuno. Me alegro mucho, no es por el premio en sí, que es mucho, sino porque el nombre de Irak también puede vincularlo con la cultura. Irak es el país mesopotámico, es Mesopotamia que inventó la letra, inventó la lectura y el primer poema del mundo conocido que ha escrito la princesa Angidona hace más de 6.000 años. Más de 60 poetas y músicos de Iberoamérica, Irak, Italia y Estonia se han dado cita en el encuentro que acoge la ciudad.